mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador pues vamos a iniciar la semana este día es de luto nacional el presidente mencionó que este día lo considera de luto nacional ya que se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de ayotzinapa afirma que se continuará en las investigaciones y se va avanzando se está rompiendo la impunidad y el pacto de silencio y se continuará haciendo justicia hace un llamado a evitar la violencia en las protestas por este aniversario el presidente anuncia que el próximo lunes 3 de octubre se presentará el plan antiinflacionario continuando con el caso ayotzinapa el presidente confirma que la investigación no se ha estancado menciona que hay personas que no están de acuerdo en la participación de militares y autoridades locales que ya se encuentran en prisión como presuntamente responsables como es el caso de murillo karam reitera que esto jamás hubiera ocurrido con un gobierno de la oligarquía sobre la permanencia del ejército indica que no se le llamará consulta ya que no se desea que participe el ine porque pediría mucho dinero viáticos y viajes al extranjero se tiene que buscar el marco legal apropiado vamos a evaluar caminos artesanales que se están construyendo vamos por tierra y por aire en el caso de los caminos pero nos vamos a ver en para que ustedes lo vayan viendo en huatulco porque es la reunión con todos los presidentes municipales de las zonas afectadas de la zona afectada de la costa y también en salinacruz y luego al día siguiente también en oaxaca no 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 vamos a estar aquí hasta el viernes y regresamos el domingo en la tarde ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos y